Durante este fin de semana el municipio de Sonzón participa en los Juegos Intercolegiados Zonal Oriente. Esta delegación que se desplazó desde mediados de la semana al municipio de El Santuario cuenta con deportistas en las diferentes disciplinas, tanto de conjunto como individuales. Vamos en atletismo, ajedrez, tenis de mesa, vamos en microfútbol, en fútbol, baloncesto, futbol sala. Es una delegación más o menos, estamos yendo más o menos para 130 deportistas al municipio de El Santuario. Hemos estado trabajando durante todo el año con las diferentes selecciones y los resultados han sido muy positivos porque se ha logrado clasificar con las eliminatorias de la zona páramo. Y nos ha ido demasiado bien con respecto a la zona páramo, hemos logrado pasar a clasificar a estos Juegos. Esperamos ya el nivel del oriente o el altiplano ya es un nivel un poquitico más alto, pero Sonzón se ha preparado todo el año para poder representar bien el municipio. Para poder fortalecer los procesos deportivos en el municipio y por ende mejorar las representaciones a nivel regional, se ha visto la necesidad de mejorar varios de los espacios para su práctica. Nos estamos quedando un poco cortos, pero ahorita vemos que ya estamos remodelando lo que es la placa posterior, ya se está ejecutando y es un espacio que vamos a aprovechar mucho más con toda la juventud que viene a todos los semilleros del municipio. Gracias.